Es un jardín que tiene más que ver con el paisajismo inglés, más que con un jardín renacentista italiano, con un jardín francés. Luis ha mantenido un poco algunos diseños de la época de los dos padres. Tú vas desde lo que llamamos la Casa Grande en diagonal, atravesando el terreno, comprendes que ha habido generaciones distintas. Esta es una zona del mundo privilegiada, en cuanto a naturaleza se refiere. Llueve mucho, pero hay muchísimo sol también. Tiene una tierra muy rica, una tierra que nunca se colmata de agua. Jamás hay riadas que estropeen y aneguen los campos. Luis además tiene la fortuna de tener en propiedades, ese terreno. El gran maestro de esta vida de la jardinería ha sido su propia experiencia en su propio jardín. Yo empecé a estudiar paisajismo antes que Luis se dedicase a ello. Luis estudiaba biología, lo dejó. Y él es autodidacta y empezó directamente a trabajar cuando yo estaba estudiando. Y él trabajaba por su cuenta y yo por la mía. Pero los dos sabíamos que en algún punto de nuestra vida nos íbamos a encontrar trabajando juntos. Y así fue. Cuando empezamos a trabajar, digamos que Luis era más conservador, más tradicional en la jardinería. Y yo era un poco loca. Me gustaba hacer cosas muy nuevas, muy distintas, que muchas eran grandes errores. Pero me divertía trasredir las normas de la jardinería tradicional. Luis es fundamentalmente un coleccionista de plantas. La belleza para Luis es el leitmotiv de su profesión. Él no busca una interpretación filosófica ni literaria. Él busca la belleza. Es el medio y es el fin. La belleza. El baño. ¡Gracias!